El día de mañana podrán pasar por el cheque correspondiente del 50% aproximadamente de lo que el Estado les debe. Gracias. Seguro que el próximo año tendremos las posibilidades de cumplir íntegramente con la palabra empeñada. Yo quiero hacer una breve referencia a alguien que como ustedes fue también producto del despojo de sus derechos en el año 92, que fue justamente el Ministro Jiménez, quien no se está beneficiando con ninguno de los beneficios que estamos dando el día de hoy. Que quede absolutamente claro, el viceministro fue también despojado de sus derechos en el año 92, como ustedes, y quería hacer esa referencia porque no vayan a decir que está acá porque ha venido. Por favor. A continuación, el presidente del Congreso de la República, el doctor Daniel Abugatás Magluf, hará entrega de la carta simbólica de desagravio y reconocimiento al representante de los trabajadores reincorporados, el señor Henry Camargo Matencio. Me complace anunciar que se ha dispuesto en el presente mes el inmediato abono de un primer pago a cuenta de resultante de sus indemnizaciones por lucro cesante, teniendo la firme convicción de que se deba concluir con dicho pago los primeros meses del año 2012. Asimismo, quiero anunciarles que se encuentran listas las resoluciones de incorporación definitiva a título individual de cada uno de ustedes, documento que los acredita como servidores estables del Congreso de la República con todos los derechos laborales que contemple el régimen del decreto legislativo 276. Quiero hacerles llegar mi abrazo solidario y hacerlo extensivo a sus familiares. Les pido que den todo de sí para servir al pueblo con empeño, laboriosidad y responsabilidad. Atentamente, Daniel Abugatás Magluf, presidente del Congreso de la República. Culmino mi intervención homenajeando a todos mis compañeros que se fueron y a las familias que se sacrificaron. Muchos se han ido por este acto innoble que ocurrió en el 90. Muchos de nuestras familias, nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros padres se fueron al más allá. Este acto de justicia seguramente nos va en algo a adormilar el dolor que hemos cargado por 19 años. Pero estemos en paz. Tengo a todos y cada uno de ustedes olvidar el pasado, mirar el presente y acompañar a esta gestión que preside el señor Abugatás a que salga adelante y que sea todo posible, estimados compañeros. Para culminar, todo ello no hubiese sido posible si un gran hombre al mando del Congreso de la República no hubiese tomado la decisión. Yo pido, por favor, que todos nosotros, en señal de gratitud, nos pongamos de pie y aplaudamos a nuestro señor presidente. ¡Gracias! 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 Alcen las manos en señal de jubilo, por favor.